La Cámara de la Cámara ¡Gracias! Música Lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Música Música Lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Música Música Lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Música Lo que quieres es bailar, a la orilla de un palma, y seco la de mesa, la cumbia del mar Música Música Música